¡Hola! Somos Tulips Blue. ¿Qué hacemos cuando aparecen estos molestos dolores en los huesos? ¿Cansado de tomar medicamentos que alivian tus dolores musculares y articulares? No te preocupes que yo tengo la solución. Hoy te presento Arti Plus, un producto 100% natural y hecho en el Perú. Extra fuerte y en forma de cápsulas que alivia los dolores articulares producidos por la artritis, la artrosis, la osteoporosis y el reuma. Su potente fórmula da una acción reparadora, regenerante y antioxidante. Oferta. Paga 2, lleva 3. Y llévate gratis Gel Arti Plus.